Muy buenas chicos, que tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y si, ya me pedisteis mucho las faltas y ahora lo siguiente que me estáis viendo un montón son los corners, así que hoy los vamos a tener aquí no es como las faltas este vídeo, no va a ser... las faltas eran un 95% probabilidad de meterlas, esto no es la mejor manera para meter los corners en mi opinión, yo desde que lo hago meto un montón de corners ya me lo estoy diciendo, cada vez que meto un gol que suba ese tutorial de los corners porque de esa manera vais a meter más corners, así que ahora os lo voy a enseñar, es muy muy fácil y ya veréis como vais a empezar a meter corners, así, así, venga vamos a ello chicos pues vale chicos, 5 pasos son los que tenemos que hacer para tirar los corners el primero, damos a la cruceta dos veces hacia abajo, eso hará que los jugadores se vayan hacia el primer palo y haya más probabilidades de meter, como estáis viendo ahí, Messi se va hacia el corner damos R1, eso hay que hacerlo siempre para quitarnos un defensor del área ese es el segundo paso chicos, vamos con el tercero si queréis que rematen los jugadores como ha hecho Varane, que ha reventado el balón contra el portero tenéis que apretar R1 y L1, eso hará que vayan súper fuertes y picaos hacia abajo y si no, le dais a esos dos botones, se os van a ir hacia arriba y vais a meter muchísimos menos goles cuarto paso, el circulito como estáis viendo se pone siempre entre los penaltis y el área pequeña y otra vez que se quedan solos y quinto paso chicos, la potencia, hay que dar todas las barras menos la última que yo la dejo más o menos por la mitad madre mía, como revientan chicos, dos veces cruceza para abajo R1 para quitarnos un defensor el circulito entre el penalti y el área pequeña todas las barras de potencia menos la mitad y rematamos con R1 y L1, eso es súper importante pues ya lo habéis visto haciendo esos cinco pasos, los voy a volver a repetir cruceta dos veces hacia abajo este botoncito de aquí aquí le damos dos veces hacia abajo y los jugadores se nos van hacia el primer palo segundo R1 nos quitamos un defensor y se nos quedan solos ahí tercero colocamos siempre el círculo entre el penalti y el área pequeña, más o menos cuarto la potencia todas las barras menos la última que yo la suelo dejar sobre la mitad a veces me paso más, a veces menos pero más o menos eso y quinto, lo más importante rematamos apretando estos dos botones y donde tiráis o cuadrado o círculo pero estos dos apretados chicos, no es 100% eficaz vuelvo a decirlo pero sí que aumenta mucho las probabilidades ya habéis visto cuando yo juego que no hay partido bueno, no hay directo más bien que no caigan uno o dos goles de córner así que chicos intentad hacerlo y veréis como empezáis a meter goles así que dadle a like suscribiros si no lo estáis tenéis las redes sociales aquí abajo y nos vemos como siempre todas las tardes en Twitch a las 8 y cuarto chao i'm never got no regret the hours i've been putting in so take a chance on faith your mind's a ballest place so take a chance take a chance a chance on faith